El acuerdo establece que las calificaciones, los títulos de los nicaragüenses van a tener el mismo efecto y mismo valor en Rusia y viceversa. Nos obliga a mejorar la capacitación, actualización de los educadores, actualizar los avances científicos que tenemos, la tecnología y obviamente las carreras técnicas, tanto técnicas medias como superior, para tener esas oportunidades del intercambio. Fortalece a todo el sistema educativo, brinda oportunidades a todas las jóvenes y jóvenes del sistema educativo y también nos abre perspectiva a futuro de fortalecer nuestros procesos de investigación en el nivel superior. Que viene a fortalecer a la educación nicaragüense en el nivel internacional y en el nivel intercultural. También se aprobó con 84 votos a favor la ley del digesto jurídico nicaragüense de la materia de derechos humanos. La ley determina cuatro categorías normativas a cumplir. Uno, normativa vigente. Dos, instrumentos internacionales que obligan al Estado de Nicaragua como Estado aparte frente a otro Estado. Tres, normas sin vigencia o derechos históricos. Cuatro, normas consolidadas. Se han aprobado otros digestos jurídicos de otras materias, por lo que este mismo contexto la Comisión presenta ante el plenario de este honorable Poder Legislativo, el dictamen de iniciativa de ley del digesto jurídico nicaragüense de la materia de derechos humanos, conforme al artículo 4, numeral 1, literal A, de la ley 963, ley del digesto jurídico nicaragüense, es de importancia para Nicaragua y sus ciudadanos, ya que simplifica, depura y ordena con certeza y claridad el marco jurídico vigente y las no vigentes o derechos históricos de esta materia, eliminando normas que han sido derogadas de forma expresa y se constituyen un elemento confuso, constantemente, contaminante, que interfieren de la debida aplicación de la legislación nicaragüense vigente de esta materia. En consecuencia, y conforme a lo establecido en el artículo 2 y el artículo 24 de la citada ley, ajuntamos cuatro anexos de la ley a este dictamen. Noticias 12, Darlen Leyes.